¡Hola rebeldes! ¿Qué tal? Bueno, buenos días Estamos en viernes Viernes de Black Friday Flipas O sea, voy a publicar algo Un viernes de Black Friday No voy a spamear, ¿eh? Me gustaría, me gustaría un montón Pero no voy a hacerlo Voy a comentar un poquito Cómo estoy avanzando el proyecto Que creo que es bastante Por lo menos curioso, ¿vale? Sobre todo porque he logrado Posicionar una parte Página web Sin enlaces Y sin contenido O sea, ¿cómo lo he hecho? Pues lo voy a explicar, ¿vale? Os pongo un resumo un poquito En qué me he basado para hacer esto Bueno, vamos a la pantalla Hay ciertas búsquedas En Google Que, bueno, básicamente Como aparezca la palabra comprar ¿Sabes? Pues va a aparecer El Google Merchant Center El Google Merchant Center Estos anuncios de aquí Tan bonitos Aquí he puesto una búsqueda Como quiera Que es comprar máquina Para hacer mochis No me voy a comprar Ninguna máquina Para hacer mochis Y estoy alucinando Porque, claro Solamente sale Google Merchant Center Bueno, es que no Le va a quitar Si no le está quitando ya Muchísimo mercado a Amazon Bueno, pues explico el hackeo Es muy sencillo Para la gente que sepa Algo de WordPress Y tenga base Pues lo va a entender fácil Bastante divertido también Bueno, básicamente Monté una papelería online Que la comenté Que era Paraíso de Papel Y le metí un montón De productos de WorldCommerce Esto lo hice automatizadamente Con un plugin Que vamos a ver ahora ¿Vale? Y lo que hice fue montar Unas categorías Muy bonica Y además con muy buenas búsquedas Poquísimas competencias Esto que hice Uff 22 categorías en concreto Meter los productos No lo tuve que hacer a mano Vámonos a otras tiendas Y enseñamos un poquillo Los plugins Sé que habrá muchos Que me preguntaréis por Twitter ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? Pues para eso está Twitter Para preguntarme Yo encantado de responderlo De verdad El lentazo me voy con plugin Por aquí Plugin instalado Bueno, básicamente lo que hice Fue meterme E Instalarle Y comprarle un WordZone WordZone Lo que hace básicamente Es que Puedes seleccionar Productos de Amazon Y meterlos Como productos tuyos Y automáticamente Sería la parte de afiliados Dices Coño, pues que guay Además de hecho Es un ataque muy típico Para atacar a afiliados de Amazon Es de uno de los que hay Que casi nunca se tiene en cuenta Que es meter productos de WordCommerce Este tipo de ataque Es muy versátil Porque Puedes vender Productos de una distribuidora Productos de Alguien conocido O de un socio Y a la vez Puedes estar vendiendo por Amazon Es decir Que incluso si montas Un WordCommerce Que yo suelo montar bastante Le puedo meter Con WordZone Productos de afiliados Y acordarlo Con la persona Oye, pues te llevo Una comisión Y demás Entonces Fijaros aquí Pues me está diciendo Lo que más rinde Me dice cuántos cookies Ha plantado En este caso 384 Creo que llevo un mes O menos No está mal De hecho Ha tenido por ahora Tres ventas O sea Que el ratio de ventas Es bajito Es bajito Pero quería darle la vuelta El hackeo Esto ya digamos Que es una técnica Entre comillas Conocida De hecho John Pérez Que pondré por ahí Un tweet suyo Para que sepáis Quien es en Twitter Me indicó Que ya lo usaba Que dejaba algo de dinero Pero muy poco Pero bueno La verdad es que Dice bueno Muy poco Pero sale Ya se está pagando El servidor Y un poquito De dinero más Al mes O sea que la técnica Esta se podía perfeccionar ¿Qué se me ocurrió? Pues meterle un plugin Que hay por aquí Que es el Product Fit Pro Que lo que te hace Es que le crea Un feed de producto A partir de WooCommerce Por eso cogí WooCommerce El feed de producto Se lo manda A Google Merchant Center Y se lo cuelas Ahí en portada Entonces cuando alguien Diga comprar Moleskine Pues automáticamente Te sale Moleskine Y sale ahí Tu producto De afiliado El plan era perfecto Un plan perfecto Sin fisuras O sea es que lo llego a hacer Llega a salir bien Y este Black Friday Pues hubiese ganado Mucho más dinero Pero vaya que Soy feliz No os preocupéis Entonces bueno Este Lo digo porque El hackeo ha salido mal ¿Por qué ha salido mal? Por bueno Bastantes motivos Bueno un motivo solo Ya le he pillado yo el fallo Y ya sé cómo solventarlo Pero la verdad Le mandé este feed A Google Y Google me respondió A los días Mandándome Baneo Pum Baneo O sea ya ha sido baneado Por Google Este dominio En el Google Merchant Center Para que digáis Que después Que no existen Las revisiones manuales Que hay más revisiones manuales Que de ordenador De verdad Para las cosas importantes Por lo menos Me pusieron un baneo Y por supuesto Que lo reclamé Y perdón Que está el móvil sonando Reclamé el baneo Y adivinad Que me contestaron Pues Miradlo Voy a ponerlo ahí En un pantallaco Para que flipéis Alucinante ¿Vale? Pues nada Ya requete baneo Pero bueno Por lo menos Dentro del ataque Pues me di cuenta De una cosa Super guay Bueno ¿Qué es lo super guay? A todo esto Todo lo que he contado Un rollo patatero Porque Eso es para Que sepáis Donde viene la historia Para hacer ese ataque Pues instalé ese plugin Me puse en contacto Con el que lo programó Y resulta Que me pasó una lista De los nichos oficiales De Google Merchant Center De un concurso de nichos Hostia La lista oficial De Google Merchant Center Pum Pum O sea Lo que entiende Google De verdad Que con eso Cualquiera de estos Tú le pones delante De estas palabras claves La palabra comprar Y automáticamente Va a salir el Google Merchant Center Y ahí monté El inspirador de nichos Os cuento ¿Vale? Cogí todos los nichos De Amazon Y los Que venían Por cierto Un CSV asqueroso Con Fatal En un formato Que eso ya sabes Que formato era Y Conseguí Pasarlo más o menos Al castellano Al cristiano Que se pueda entender algo Entonces Lo que hice Fue normalizarlos Y una vez que lo tenía Normalizado Digo Pues tío ¿Y por qué no Lo meto en una web? Ya que estamos Con el A AWP Que automáticamente Me queda la lista De más vendidos De Amazon Otro plugin Que es bastante famoso Creo que lo puse de moda Y tanto Con super venta O sea Eso fue un ataque fantástico Entonces dije Pues y si lo meto todo Con AWP Y entonces Me salieron Pues todos los Nichos Fijaros que además Lo he puesto Como páginas ¿Vale? Dentro de Servidor3000.club Este Este Concurso O sea Este dominio Participa en concurso ¿Para qué sirve Servidor3000? Para hacer pruebas Te lo digo No es un servidor Que tenga ahí Veos indexas Y no indexas Lo tengo para Trastear Porque no lo voy a hacer Con un dominio de verdad Siempre hay que tener Un dominio ahí Para trastear Y no cuesta nada Un dominio Entonces Dominios están baratos Entonces Monté Servidor3000.club Y metí todas O sea Flipas Es que hay muchísimas Son 4700 Yo creía que iba a haber Unas 3000 Por eso el nombre Servidor3000 Y pues Es que hay muchísimas Es que hay muchísimas Pero además Que está súper guay Porque el sistema Si te fijas Te mete uno a cualquiera Por ejemplo Puertas de jardín Y tal, 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 tal Te saca las puertas de jardín Bueno Si vas a internet Porque como estoy grabando Y toda la vez Pues va lentillo Vaya Pero sí que va lento Vale Ahí van Vale Y pues las puertas Oye que bonita Puerta de jardín Y esta 129 Pues Y esta puertecita O sea El sistema Está en todos los nichos Posibles Que entiende Amazon Puestos con un AAWP Es decir No hay contenido El contenido Es automáticamente Sacado por un plugin Nada de contenido Nada ¿Cómo le he importado? Con WordPress All import Ni siquiera le he puesto Un spin Nada El H1 Pequeña descripción Y lista Y lista de productos De Amazon Esto es Una mierda Como un castillo Pero la verdad Es que lo tenía Huevos Si es que si tenía El Excel Y tenía El WordPress Y el import Y digo Pues lo voy a hacer Que como Lo único diferenciador Bueno Como que estoy metiendo Páginas Y por ejemplo Si nos metemos En cualquier página Vamos a ir al fondo Vamos Esto es que Para ver los nichos Alucináis Por ejemplo Rótulos digitales Bueno En avisos Avisos Ya ves que nicho Cosas de avisos Pues resulta Que al final Le he puesto Pues los Su Página hija Todo esto Lo he hecho Para que tenga Una estructura De nicho Además Conozco A Pilar Santisteba Y En una de sus Últimas conferencias Pues dijo Que la estructura De nicho Funcionaba Y era lo que mejor Funcionaba Y la verdad Es que para google La estructura De nicho Es que le gusta La estructura De nicho Es como de padre Hijo Lo tipiquillo Y esto Pues básicamente No tiene enlaces Ninguno Cero Y tiene Contenido Autogenerado De hecho El inspirador De nicho Se llama así Porque también Quería que para vosotros Los rebeldes Aportarlo Para tomar ideas Para tomar nichos Porque por ejemplo El de puertas de jardines Es eso Yo alucino O sea Es que Y competencia cero Pero si te metes Por ejemplo En otro cualquiera Encontrado por aquí Uno Esta mañana A ver Neon Señales de neon Dices Coño que guay O sea Es que te la saca Y además que te lo saca Guay De hecho 12 euros El arcoiris Que guapo Y por aquí Encontrado Alguien que también Me han contado Por 18 euros Y prime ¿Sabes? Y esta del rayo Me lo compro Vaya Por 15 pavos Y que Black Friday Del tirón De hecho Aconsejo Que si os vayas a comprar Algo de Black Friday Una forma muy buena De ayudar al canal Es metiéndose En servidor3000.club Dejo el enlace Buscar un nicho raro O algo Y pinchar en algo Que os guste Te digo que Encontrar algo Es difícil Es complicado Pero o sea Se puede Y de todas formas Si no Te siembra una cookie Y moras Ya está Y si te compras Pues estás ayudando al canal Bien Como sé que os gustan mucho Las estadísticas Me vine arriba Y digo Venga Pues vamos al webmastercenter Que veáis Que está indesando de verdad Que no me estoy inventando nada Ni a por el estilo Pues mira Aquí está Enviada y indesada 654 Yo tampoco me lo creo O sea Yo flipando Cero Enlaces Cero Contenidos 654 indesando Yo os digo Además Que indesado Lámparas para calentar comida Si necesitáis una lámpara Para calentar la comida Es que alucino Porque claro Así voy viendo Que cosas tienen más competencia Indesada Y no enviada En el site más O sea Flipas O sea Que fuerte Está en Google Pero no O sea Increíble Increíble Porque además Que está rankeando Que dice Es que no me lo puedo creer Es que no tiene enlace Bueno Tiene un enlace solo Posición media 39,2 Que no me esperaba más Porque es que esto no tiene contenido Y hay algunas cosas Que dices Coño Para agüeros Pero es mal escrito Pinta de sal Para descalcificadores Bueno Vámonos a Coño Machete Y hostes de jardinería En el 8 Y en el 5 Marcadores de identificación Para hilos y cables Yo alucino Pues aquí hay 119 páginas No 119 palabras Perdón De palabras Que están rankeando En menos de una semana Por tener Estructura de nicho Un H1 Y en automático Todo Y cero enlaces Y yo Cubre canapés Y yo que sé Tío Pero o sea De esto que dan ganas De mejorar el contenido De esta Sería de mejorar el contenido De 119 entradas Porque Pues tendré que hacerlo Pero hombre Tendré que hacerlo De forma automática Es que estamos hablando De 4600 entradas Y 119 ya Ya son muchas Pero que curiosísimo Curiosísimo Que sepáis que se puede posicionar Sin Contenido Cuando le meta contenido Voy a flipar Sin visita Bueno sí que ha tenido visita Porque lo he publicado En el Foro salvaje De hecho Os mando un fuerte saludo A vikinga y salvaje Que hemos estado hablando Y todo De meterle inteligencia artificial No sé Si sabéis Que el GPT-3 Está en abierto Tú imaginaos Qué peligro tengo Cuánto tiempo Van a tardar en banearme Vamos a pensarlo Bueno Habrá que ganarse un bang Porque hay que probarlo todo Y Entonces dice Bueno pues Con esto y un bizcocho Pues ya me voy Creo que Es alucinante Lo que os muestro Lo que os muestro Lo que os muestro